Hoy estamos combinando el arte de la gastronomía y también estamos con personas que es un artista como es Elena y Carolina de Asi que acaba de llegar a incorporarse a esta fiesta y que bueno pues yo quería darle la enhorabuena por un desfile que ha hecho muy recientemente en Holanda con mucho éxito, ha sido un desfile precioso y ha presentado bueno algo increíble porque ella de cualquier cosa crea moda, vamos a hablar con ella Carolina que me alegro mucho ¿Cómo estás? Elena, encantada, todo bien, muchas gracias Bueno, has venido recién de Holanda, habéis presentado un desfile, cuéntame cómo ha sido esa puesta en escena Sí, entonces fue para los premios nacionales de moda de Holanda, donde todos los diseñadores holandeses recibieron premios los mejores seleccionados, había top model, entonces presentadores de televisión eran los premios oficiales nacionales y me han invitado a hacer el desfile por ser diseñadora pues extranjera y ahí presenté una nueva colección de alta costura entonces tenía todos los vestidos y también todas las joyas mías presentadas Pero quédame un poquito en qué te basaste, en qué te inspiraste para esos... Entonces los vestidos de alta costura estaban pues con plumas, he elegido todas las telas las más finas posible y siempre con mis toques de joyas, que son collares bastante sexy y muy exclusivos y un poco exuberante entonces mezclé la elegancia mía francesa, que serían todos los vestidos de seda, con las plumas todo alta costura pues con un toque un poco más sexy y más moderno con mis joyas Te define mucho a ti, porque tú también eres una mujer sexy y una mujer que gusta a la moda siempre y bueno, ¿cómo ves el verano en Marbella? Porque tú también eres muy de Marbella eres muy de estar aquí también a la moda, en lo que se lleva, en las últimas tendencias ¿Cómo ves Marbella este verano? ¿Cómo se presenta? ¿Cómo crees que vamos a estar? Pues Marbella este verano creo que mejor que nunca Muchísima gente, es impresionante, yo que salgo un poquito, los restaurantes están llenos la gente va muy elegante, muchísima gente, bueno, hay varias culturas mezcladas, varias edades también pero de verdad Marbella este año va a estar a tope ¿Algún proyecto de futuro que quieres adelantarnos? Pues otro desfile que estoy esperando la confirmación, así que para la próxima entrevista os contaré más Bueno, espero que se haga también en Marbella para poder verlo También haré un desfile en Marbella este verano, seguramente agosto o septiembre Ella nos avisa porque salimos encantados siempre, yo recuerdo que te conocimos hace muchos años también con una exposición de pintura que fue tan bonita, impresionante y que siempre hemos conservado esta amistad, aunque nos veamos poco, pero siempre nos recibimos con mucho cariño Así que te deseamos mucho éxito con todo lo que hagas, si has estado un desfile de moda o tus creaciones de joya Te deseamos mucho éxito Carolina Pues muchísimas gracias, la verdad que para estar siempre conmigo y la verdad que son ya muchos años de amistad que tenemos Así que Elena y Pepe, muchas gracias y besito a todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!